Como parte del programa Verano Cultural 2019 de nuestra municipalidad y que durante enero y febrero entregrama de 65 actividades artísticas, tanto en el teatro municipal como en los territorios de nuestra comuna, llegaron hasta las poblaciones Raúl del Canto, Pablo de Roca, Villa Los Almendros y Villa San Francisco 4, los dos pasacalles más grandes de nuestro país, Cinea la Niña Pérdida del Tiempo y Los Navegantes de los Sueños, intervenciones culturales que llenaron de emociones a nuestros vecinos y vecinas. Nunca habíamos visto algo así, pero muy bueno, muy lindo, hermoso, yo estaba un poquito emocionada. Finalizando enero y en la población Raúl del Canto se presentó el deslumbrante pasacalle Cinea la Niña Pérdida del Tiempo de la compañía Teatro Huellas, una noche realmente mágica en donde decenas de carbonites, seres robóticos llenos de amor traen a Cinea nuestro presente para que encuentre una familia y el amor. Historia fascinante donde los niños y niñas fueron los más agradecidos. Buenas, bonitas, pudimos disfrutar mucho. Que están bien y que vengan más veces a hacerlo. Cuando tiraron burbujas, cuando se subieron al avión la preciencia. Me gustó la cultura para los niños, así que imagínense cómo estoy de feliz. Y más que llegue aquí a las mismas casas, se puede decir. Precioso. Y la fascinación llegó nuevamente el sábado 9 y domingo 10 de febrero a las villas Los Almendros, San Francisco 4 y a la población Pablo de Roca. Donde cientos de vecinos, vecinas, niños y niñas alucinaron con el recorrido de los personajes de Los Navegantes de los Sueños. Quienes en aproximadamente una hora de espectáculo y un par de kilómetros de navegación cuentan tres bellas historias que llegan a asombrar a los presentes. Y bueno, Los Navegantes del Sueño es un espectáculo muy interactivo con el público. Es una obra que se desplaza junto a la audiencia por alrededor de 800 metros. Y cada 200 metros va generando una nueva escena. Hay un relato que parte y tiene cuatro escenas y el trayecto. Pero también es una fiesta ambulante. También una invitación a celebrar, a ocupar nuestro territorio. Y a celebrar nuestra vida, nuestro espacio, nuestro barrio, nuestra vecindad. Y a reencontrarnos celebrando en una fiesta de teatro interactivo con la audiencia. Las calles de La Nova, que une las villas Los Almendros con San Francisco 4 y Pedro Prado de la población Pablo de Roca. Fueron las rutas escogidas para que cientos de vecinos, vecinas y familias completas acompañaran este hermoso pasacalle. Que finalizó cada noche con un verdadero canabal bajo la nieve y el baile. Muy bonito el espectáculo. No me lo esperaba. Yo creo que nos alegró a todos los vecinos. Alegría, alegría. Me alegraron en el corazón. De verdad. Se los digo sinceramente, me alegraron porque nunca, nunca me imaginé que iba a haber un espectáculo así acá en mi casa. Bueno, mi hijo quería salir a la calle porque sintió bulla y él me trajo. Él vio la música, las luces. Y yo digo, vamos mami. Me encanta, me encanta porque la gente así se une. Nosotros no conocíamos estas cosas. Pero el cambio es total. Es muy bonito porque llevamos más de 20 años aquí y nunca se había visto esto. Y me alegro, me alegro mucho que hay una nueva alcaldesa. Para nosotros es una alegría porque se ve que existimos nosotros aquí en La Pintana. La variedad de público de la función de ayer, la primera función aquí en La Pintana fue muy, muy bonita. Había niños, adultos mayores, jóvenes, madres, chiquillos adolescentes. A mí me encanta mucho esa diversidad porque hace que también nos encontremos socialmente. Y la alegría, la magia, el teatro, el circo y la música de los navegantes de los sueños continúa este sábado 16 de febrero, esta vez en el castillo. Así que atento a nuestras redes sociales de la Municipalidad, de Videco y de nuestro Teatro Municipal, donde daremos los detalles del recorrido de este fantástico y espectacular pasacalles. ¡Señor!